DJ Jose Sonido pesado ¡Claro que sí! ¡Wow! El Boombox la tormenta Ahora el Trosman Force Max Ambos de 80 watts de potencia Un tamaño mucho más compacto Para el Force Maxima Aquí chicos ¡Wow! Es que este Boombox es enorme Chicos, es enorme Miren la diferencia Del tamaño que hay entre estos dos altavoces Los invito a suscribirse a mi canal Apoyarme chicos, son muchos Ven mis videos y no se suscriben Por favor, apoyen al creador de este contenido A Mr. Redfong Suscribiéndose en el botoncito rojo Sin más preámbulos, comenzamos Con una prueba distinta Al 70% prueba de base Son Ramos, el verdugo ¡Wow chicos! ¡Wow! Aprecien los medios chicos Los medios Los medios Ok chicos, vamos a apreciar instrumentos y base ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Ay chicos! Bueno chicos ¡Ay verga chicos! ¿Qué ustedes me pueden decir En la casilla de comentarios ¿Cuál de los dos les está gustando más? ¡Cien por ciento! Gracias por ver el video. ¡Qué amplitud de sonido chicos! ¡Qué amplitud de sonido! ¡Qué amplitud de sonido! ¡Qué amplitud de sonido! ¡Qué amplitud de sonido! ¡Wow! ¡Qué amplitud de sonido! ¡Qué amplitud de sonido! los dije puede acabar con todos los pasantes conocidos hasta el momento la decisión es de ustedes chicos con mister será hasta la próxima papá